Muy buenas tardes y bienvenidos como cada miércoles a su espacio en IMAX Televisión, al espacio de Bolaños de Calatrava y lo hacemos con un día muy importante como es el Día de las Bibliotecas. ¿Quieren saber cómo se celebró aquí en Bolaños de Calatrava? Pues lo van a ver a continuación a través de ese espacio que lo ofrecemos en IMAX Televisión. Pues estamos con Antonia, la coordinadora de la Biblioteca Municipal de Bolaños de Calatrava y estamos celebrando el Día de la Biblioteca y qué mejor que hacerlo con los más jóvenes, con lo que será el futuro de la localidad. Exactamente. Bueno, pues hoy conmemoramos el Día de las Bibliotecas y es un día que se celebra con motivo de la quema de la Biblioteca de Sarajevo en 1997 y desde entonces, el día 24 de octubre, siempre es la celebración de este día. Es un día para reivindicar la cultura y muy bien, como tú has dicho, para invitar a los jóvenes a que conozcan el recinto e involucrarlos en todo lo que tiene que ver con la cultura, con la lectura, en fin, con todo lo que está relacionado con este tema. Y desde el Ayuntamiento y también desde vuestra área habéis organizado diversos actos para celebrar este día. ¿Nos puedes contar en qué van a consistir esos actos? Bueno, pues para la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Bolaños, el día 24 de octubre, que es el Día de las Bibliotecas, nos supone la celebración de diferentes actividades. Entonces, la que estamos celebrando ahora mismo en este momento es invitar a todos los niños de quinto y sexto de primaria de todos los colegios de Bolaños, Virgen del Monte, Fernando III del Santo, Malino de Viento, Arzobispo Calzado, los invitamos a que vengan a disfrutar de una obra de teatro. Este año van a ver la obra de la Fierecilla, que es una adaptación de la Fierecilla domada de Julian Shakespeare y, bueno, pues lo que intentamos es transmitirle a los chicos todo tipo de valores. En este caso, pues hacerles entender que hay que respetar a las personas, que cada uno tenemos unas peculiaridades, que somos distintos y que, bueno, que todas las personas se merecen el respeto y que la tolerancia y la convivencia y que es lo que tenemos que fomentar. Eso es ahora. Una vez que finalice la obra de teatro, los niños van a poder degustar lo que llamamos unas migas literarias y es que tenemos la gran suerte aquí en Bolaños de contar con un grupo de mayores que se llaman los cocineros voluntarios, que participan en muchísimas actividades aquí en el pueblo y que todos los años, con motivo del Día de las Bibliotecas, pues elaboran unas migas que se les ofrecen a los chicos antes de que vuelvan a casa. Y, bueno, pues para continuar, esto es por la mañana y por la tarde, pues seguimos celebrando el Día de las Bibliotecas y lo hacemos pues con todas las entidades y con todas las asociaciones locales de aquí de Bolaños, principalmente con las de mujeres, Anfar, Afamera, Más de Casas. Y, bueno, pues lo que hacemos es una ruta turístico-literaria. Este año la ruta está enfocada sobre el tema del origen, el significado y la tradición de lo que son las fiestas del Cristo de la Columna. Porque, como bien sabéis, desde el año pasado estamos pendientes de que se declare de interés turístico-regional la rifa de ofrendas y la procesión del Cristo de la Columna. Entonces, pues para hacer hincapié en ese tema, a ver si lo conseguimos ya definitivamente, pues vamos a dedicar esta tarde la ruta. Y mañana también continuarán los actos. Además, mañana muy interesante lo que tenemos preparado para el día de mañana. Pues ya que sí, ya aprovecho para comentarlo porque la verdad es que merece la pena. Mañana, 25 de octubre, a las 6 de la tarde, aprovechando las actividades que tenemos en la biblioteca que se llama Los Viernes de Cuento, va a estar con nosotros una chica de aquí de Bolaños que se llama María del Prado Márquez Ruiz y que presenta su libro, se llama Poe Cuentos. Y la verdad es que es súper interesante porque es un libro para niños, pero sobre poesía, que hay muchísimos, pero que especialmente este ya no es porque sea alguien de aquí de nuestro pueblo. Es que es un libro que está muy bien trabajado, tiene unos personajes muy peculiares que están muy enfocados a los niños, intenta transmitirles el valor de la poesía y que les guste la poesía. Y bueno, pues sobre todo, pues que María también ha trabajado el tema con una guía didáctica. O sea, el libro va a llevar una guía didáctica para que puedan trabajarla los colegios y los centros educativos y la verdad es que es un material bastante bueno lo que nos va a ofrecer Mañana. Y también aprovechamos para disfrutar de una exposición que tenemos aquí en el Centro Cultural. Los jóvenes, cuando llegan, antes de ver la obra de teatro, pues han estado incluso con el autor y han podido ver esta exposición. Exactamente. Bueno, pues tenemos aquí precisamente este autor, no sé si voy a tener ocasión de hablar con él, pero se llama, si no me equivoco, José María Sánchez Torres y bueno, pues es Cuadernos de Viaje. Y lo que ha hecho, cada vez que visita un lugar, en vez de hacer fotografías, que es ahora lo que estamos acostumbrados todos, él lleva pues su librillo, su boceto, sus pinturas y hace dibujos, perdón, de todas las cosas que se van contando por el camino. Entonces es una muestra de eso, de su vida, de su experiencia vital y de sus viajes. Y me parece la pena verla. Antonia, para fomentar la lectura, de verdad que desde la Biblioteca de Bolaños hacéis diferentes eventos, organizáis muchos actos, sobre todo de cara a la juventud, pero también yo diría para todas las edades, ¿no? Porque la biblioteca es, yo diría, el lugar donde brota más cultura en un pueblo y la verdad que la Biblioteca de Bolaños, pues está viva, se puede decir que brota la cultura constantemente. Bueno, pues precisamente ha estado en el clavo, porque cada año presentamos un proyecto que lo presentamos a la convocatoria del Ministerio de Cultura, la de María Moliner, y hemos conseguido varias menciones, varios reconocimientos, y empezamos con uno que se llamaba La Biblioteca se sale. Es decir, la biblioteca no se queda en el recinto de la Casa de Cultura, sino que la biblioteca acude a los sitios donde se encuentra la gente, ya sea en la piscina, con la bibliopiscina, ya sea en la plaza, en las actividades que organizan nuestros compañeros de juventud, la plaza es tuya, con la biblioplaza, en las navidades divertidas, y sobre todo, que es lo que nos mantiene así tan activos para hacer cosas, es que organizamos actividades con las asociaciones locales, nos adaptamos a sus circunstancias. Cada asociación tiene unos intereses, unos criterios, unos objetivos, pero la cultura siempre la puedes meter en alguno de esos eventos o de actividades que organiza. Entonces, lo hacemos involucrando a todo el tejido asociativo de Bolaños. Bueno, bueno, Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena también por la parte que os toca, por toda la labor que hacéis también, tanto educativa, literaria, cultural, desde la Biblioteca de Bolaños. Muchísimas gracias, Roberto. Y qué mejor lugar que este en el que nos encontramos, como es la Biblioteca de Bolaños, para hablar con el concejal de Cultura, con Felipe López, porque estamos celebrando un día muy importante, como es el Día de las Bibliotecas y Bolaños, la verdad, que no es ajeno a ello y, de hecho, también se ha sumado al carro para celebrar este día. Y ya son varios años los que llevamos celebrándolo. Hombre, pues sí, Roberto, llevamos ya varios años celebrando este Día de las Bibliotecas, un día tan importante para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestros libros, que sirve también para homenajear, de alguna manera, a nuestros bibliotecarios, a la gente que se dedica a esta ardua labor de transmitir la cultura y las letras y que, bueno, pues que se vean también reflejados en este día y que tengan un pequeño homenaje para ellos también. Un día que surge desde el año 97, que se viene celebrando, y que Bolaños no puede ser ajeno, puesto que estáis viendo qué instalaciones tenemos, qué biblioteca, y queremos difundirla, queremos ampliarla lo máximo posible dentro y fuera de estas instalaciones. Por eso sacamos la biblioteca en el verano, la llevamos a diferentes partes y diferentes instalaciones, la llevamos a la calle y, cuando no puede ser, pues también traemos a los niños de los colegios a estas instalaciones para que la conozcan y para que vean también lo que aquí ofrecemos y la diversidad de servicios que se dan en ella. Además, muchísimos usuarios son los que vienen cada día a esta biblioteca de Bolaños. La verdad es que el Ayuntamiento apuesta decididamente por ella. Sí, son muchos usuarios y hay que alegrarse de que cada vez son más jóvenes los usuarios que tenemos, lo cual quiere decir que esa tendencia del hábito a la lectura, a visitar esta instalación, pues se va rejuveneciendo, pues es digno de agradecer y de alabar. Y para festejar este día vamos a tener todo, una obra de teatro, unas migas también que realizan de manera maravillosa, además son unos voluntarios que tenemos que son gente encantadora, y luego después de esta tarde una ruta totalizada donde además los protagonistas son los jóvenes de Bolaños. Sí, como decíamos, son varios años ya los que se vienen celebrando este Día de las Bibliotecas como tal. Siempre que hay un día importante relacionado, en este caso, con la cultura, con las letras, el Día del Libro, el Día de las Bibliotecas, siempre se ha hecho alguna actividad relacionada al efecto. Lo que sí llevamos son unos, como hemos dicho, seis, siete años intentando incentivar, intentando ampliar, intentando llegar a más sitios, a más gente, dando a conocer este homenaje, este Día de las Bibliotecas. Son prácticamente 300 los niños que tenemos ahora mismo en el auditorio viendo una obra de teatro, que es una de las actividades en las que consiste y que tenemos programadas para este Día de las Bibliotecas, que después, como bien has dicho, podrán desgustar unas migas, lo cual hay que agradecer también a ese grupo de voluntarios jubilados que trabajan con nosotros, que trabajan, que ofrecen su tiempo y su labor y que colaboran con nosotros en cada uno de los actos a los que se les llama. Y que, bueno, que esta tarde vamos a tener otra de las rutas turístico-literarias que se organizan también en torno a este día y que también lleva a cabo el equipo de la Biblioteca con sus técnicos Alberto, Pilar y a la cabeza la archivera y coordinadora de la Biblioteca, Antonia González, a los cuales también quiero agradecerle su labor durante todo el año y en especial este día. Esta ruta literaria va a girar en torno a las fiestas patronales del Cristo de la Columna. Como ya sabéis, tenemos un proyecto iniciado y presentado de declaración de fiesta de interés turístico regional de esa procesión de alabardas y rifas de ofrendas del Santísimo Cristo de la Columna y hemos decidido que todas las actividades que puedan ir encaminadas a reforzar y a potenciar este proyecto pueden ser bienvenidas. Y, por supuesto, hay mucha temática que ofrecer y que dar a conocer tanto a ajenos como a propios de nuestra ermita, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y en torno a eso va a girar nuestra ruta turístico-literaria. Fomentar la cultura, fomentar también la lectura, son algunas de las bases con las que se cimenta el Ayuntamiento de Bolaño y lo que pretende, sobre todo, educar en un futuro. Son las bases y son los objetivos también, en este caso, de esta concejalía del equipo de gobierno y, como vuelvo a reiterar, gracias al equipo de personas que trabajan en esta institución y en esta instalación, pues lo estamos poco a poco consiguiendo, pues de lo cual estamos muy orgullosos. Felipe, muchísimas gracias y, bueno, feliz día de la biblioteca. Gracias y feliz día de las bibliotecas a todos. Y Pilar y Alberto son técnicos de la biblioteca de Bolaños y qué mejor que hablar con ellos para que nos cuenten lo que podemos encontrar en esta biblioteca, que la verdad os quiero felicitar por lo bien cuida que está y todo muy bien ordenado según su temática. Por lo tanto, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Desde la biblioteca, pues queremos intentar llegar a todo el público de Bolaños, a todos los niños, a toda nuestra gente mayor, adulta, y tener lo que mejor creemos que para ellos le van a gustar, tanto en libros como en DVDs. Sobre todo en la lectura, es nuestro mayor, digamos, apostamos por la lectura a ellos que sea su mayor interés e intentamos, pues como mismo hemos dicho, que esté todo lo mejor colocado, lo mejor para ellos. Y este día, pues teníamos mucho interés en que salga lo mejor posible. Y también contamos con la última tecnología y más en concreto con los ordenadores también que nos facilitan. Sí, lo cierto es que sí, Roberto, en la biblioteca la tecnología sí que está muy presente. Ahora mismo hay 38 ordenadores de última generación, hay distintas dependencias, hay una sala o un aula solo para la impartición, para cursos, y hay otra para que hagan uso de ellos, y luego otra de forma abierta. Uno para cursos, otro para trabajos, y luego otro de uso normal, para que cualquier persona pueda venir y sin coste pueda buscar cualquier información, o búsqueda de empleo, o la cosa que él quiera, o que esa persona quiera. Y estamos aquí para eso, para ofrecerle nuestros servicios, le asesoramos, le imprimimos y le hacemos cualquier otro tipo de cuestión, sin coste alguno, y vamos, que estamos para eso, para ayudar a la gente y para fomentar no solo la cultura, sino también la tecnología. Y bueno, ya son varios años celebrando este Día de las Bibliotecas, ¿cómo surgió el celebrarlo aquí en Bolaños? Bueno, pues desde Bolaños, al ser el Día 24, decidimos hacer también una actividad, unirnos al resto de bibliotecas de otros pueblos que lo hacían, y pensamos, ¿por qué nosotros no? También, y empezamos con un cuentacuentos, un teatro para siempre los mayores, y después había una exposición también aquí abajo, e invitamos a ellos también a conocerla y a valorarla, y ahí poquito a poco hemos ido mejorando. Siempre lo hacemos con, empezamos con sexto este día, y unas migas como honor de que ya se van del colegio y entran a la ESO, como haciéndoles una despedida ya de colegio. Y luego, pues ya empezamos a aumentar un poquito el grupo, y ya todos los años invitamos a quinto y sexto. Y aparte, pues dijimos, bueno, pues lo más próximo a este día, hacemos también un cuentacuentos por la tarde para nuestros niños pequeños. Y ese viernes, como siempre viernes de cuento, hacemos también un cuento con los pequeños. Y este año, además, tenemos el honor de contar con María Márquez, que nos va a presentar su libro, mañana a las seis. Este año va a ser todo completo. Aparte de cuentacuentos, vamos a tener la presentación del libro de María, y de ahí surgió todo. Y cada año, pues vamos pensando algo nuevo. Esto, para toda la gente que nos esté viendo, imagino que tiene mucho trabajo, ¿no?, de trabajo previo que se realiza, para que hoy todo el mundo salga tan contento, porque los niños están disfrutando al máximo. Sí, todo el mundo tiene su parte de colaboración, y mira, los abuelos, nuestros mayores, pues colaboran con nosotros de una forma gratuita y espontánea, que estamos muy agradecidos a ellos. Sin ellos no podríamos tener ahora nuestras migas. El ayuntamiento pone su parte, nos apoya en todo, está para lo que necesitamos, y nosotros, pues vamos pensando la actividad, como diría Alberto. Sí, ilusión y vuestras ganas, ¿qué más se puede? Sí, sí, porque, vamos, sí que tiene un trabajo detrás, pero, vamos, lo hacemos tanto Pilar como yo y Toñi, mi otra compañera, lo hacemos muy gustoso, con el ánimo de que se fomente o de que se potencie la cultura. La cultura, y más que nada, hacia los más pequeñines, que son, al fin y al cabo, los que hay que atraer, porque la gente ya de más edad, bueno, pues tiene sus obligaciones, su trabajo, y es más complicado que se saque tiempo, pero con los más pequeñines, desde hace ocho años, se viene desarrollando para que se potencie más hacia ellos, para que se atraiga mediante actos culturales, mediante exposiciones, mediante teatros, mediante cuentacuentos, mediante cualquier actividad que pueda surgir, se intenta llamar, y vamos, desde ahora, o desde siempre, hemos tenido bastante participación, y todos los años van siempre hacia arriba, van en auge, o sea, que es una serie de actos que estábamos muy orgullosos de ellos. También quería darle las gracias a nuestro compañero Jesús, desde el Técnico de Cultura, por la obra de teatro que siempre nos da, llevamos unos años, que él siempre nos apoya, tanto el día 23, el día del libro, como el día 24 de octubre, con el día de la biblioteca, que menos, darle las gracias, ahora desde aquí, en este momento. Pues, dicho que la finalidad, sin duda, de celebrar estas jornadas, es de familiarizar a todo el mundo, que la mejor amiga, el mejor amigo, es la biblioteca, y que mejor que tener un libro en la mano. Que leer un libro es lo ideal. Te aporta muchísimo, estamos para eso, y desde todas las bibliotecas, no solo desde las de Bolaño, sino desde cualquier biblioteca, hay que decir que las visiten, y que hagan uso de ellas, que para eso están, y que siempre te vas a llevar un buen recuerdo y un buen sabor de la boca de una biblioteca. Muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades por la gran labor que hacéis. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. José María Sánchez es el autor de la exposición Cuadernos de Viaje, es natural de Bolaños de Clatrava, y también en esta celebración del Día de las Bibliotecas, también se une a la misma, con esta brillante exposición que nos regala a todos los visitantes, también a los jóvenes de Bolaños, ya que todos los centros educativos han tenido también la oportunidad de conocer su exposición. Pues muchísimas gracias, gracias por atendernos, y un placer que participes también en nuestro programa de la obra de Bolaños. Muchas gracias. Bueno, háblanos también de tu exposición. Bueno, aprovechando una exposición que me hicieron el año pasado en Portugal, donde hay mucha afición a los cuadernos, hay muchos cuadernistas que se llaman ahora, pues allí me dieron una residencia, me publicaron un libro y estuve dibujando una de las ciudades. Entonces me hicieron una exposición y ahora el material expositivo se lo he pedido para poderlo exponer por España y por la provincia y aquí primeramente en Bolaños. ¿En tu pueblo? Que es mi pueblo, claro. Y bueno, la exposición consta fundamentalmente de ese material y luego he puesto cosas de Bolaños, pues para que la gente vea que también cuando voy por Bolaños voy dibujando también. Yo siempre llevo un cuaderno en el bolsillo y casi siempre estoy dibujando. Cuando tengo una parada o una espera o algo que hacer, pues se me saco. Aprovecha el tiempo. Sí, siempre tengo un cuaderno. ¿Qué es lo más sorprendente que encontramos en la exposición? No lo sé. A la gente le parece que es la idea en sí de los cuadernos, que le parece que es una cosa muy original, puesto que no está acostumbrado a ver... Las exposiciones suelen ser de cuadros o de otras cosas, pero ver una exposición de cuadernos es un poco extraño para la gente. Y bueno, se puede visitar, digamos que puede ser una pequeña visita por el mundo. Y luego hay una parte de retratos, que me gusta mucho hacer retratos a la gente en los bares y he puesto una serie de retratos de Bolañegos y a la gente le gusta mucho verse o conocer a la gente que he puesto. ¿Hasta cuándo estará aquí la exposición? Pues hasta el día 10, hasta el día de las elecciones estaremos por aquí. José María, y aquí has querido reflejar tu versión más personal de lo que se vive en los bares y cafeterías de tu pueblo en Bolaños, en Ciudad Real y también las cafeterías más importantes de Madrid, las más afamadas. Algunas y también del Cabo de Gata. Bueno, para mí los bares son como un templo, ¿no? La gente va porque no va obligada, se divierte y va a pasárselo bien. Entonces la gente siempre tiene buena cara y me encanta, me encanta ponerme allí. Me pongo en un, sobre todo, me suelo poner debajo de la tele, entonces la gente me mira pero no me ve y dibujo todas las escenas, que suelen ser alegres siempre. ¿Has dado cuenta que la has estado dibujando? Sí, no, me importa. Muchas veces se lo enseño, le digo, mira, te he dibujado, ¿cómo te llamas? Y le pongo el nombre debajo, ¿no? Y bueno, además de esto que estáis viendo, aquí... Sí, vamos a acercarnos. Sabemos que te gusta mucho caminar y de hecho, bueno, pues sé que recorres muchos kilómetros al día. Sí, sí, hago muchos kilómetros diarios, pues unos 20 de media o así. Y bueno, todo este cuaderno es un desarrollo de un cuaderno real, que está allí en una vitrina, en el que pongo paisajes del campo que recorro. Se pueden ver, pues aquí está Mirabuenos, el campo de las nieves, con la Virgen de las Nieves, las Lomas del Condado, bueno, el Hondo y aquí la Sierra del Moral. O sea, todos los sitios que voy recorriendo, me llevo un cuaderno pequeñito. Estas acuarelas son muy pequeñas y las hago rápidamente. ¡Gracias! 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 Y hablamos ahora con los migueros y las migueras también. Encargadas de elaborar estas suculentas migas. En total, creo que tenemos aquí cuatro sartenes de migas para entregar y dar a todos los chicos de vuestro pueblo. Y grandes que se pasen por aquí a degustar un platico de migas. Total, eran 35 bolsas, que son equivalentes a 35 panes morenos. Nada, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y la verdad que lo decís con todo el gusto del mundo. Hay que decir que de manera totalmente altruista. Voluntarios sois vosotros y todo lo que os piden, siempre que sea para vuestro pueblo y con un fin bueno como es este, para celebrar el día de las bibliotecas, pues no podemos fallarles, ¿verdad? Hola, buenos días. Yo soy Jesús. Aquí los de la Casa Cultura me dicen que soy el jefe. Pero aquí jefe no hay ninguno. Aquí somos nueve u diez amigos y amigas que llevamos ya esto muchos años y lo hacemos con gusto y simpatía. Y muy agradecidos nosotros con el ayuntamiento, que es lo que lo organiza esto, pero dentro de lo que lo organiza, el que lo organizamos somos nosotros. Los cocineros. Lo que hacemos las migas, los cocineros voluntarios, que somos cocineros voluntarios, pero no de ahora, como ya les he dicho, de hace muchos años. Pero nosotros estamos muy contentos con la gente, la gente contenta con nosotros. Nosotros no solamente hacemos las migas, que ahora el día 8 de noviembre tenemos que hacer 50 kilos de castañas asadas y luego el día 11 tenemos que hacerlas en los obispos casados otros 50 kilos de castañas asadas. Entonces los niños ya no nos dicen nada, no nos dicen más que los abuelitos, que vienen los abuelitos, hacernos la castaña, hacernos la castaña. Y nosotros, pues con los niños estamos muy contentos, los niños también con nosotros y así vamos pasando la vida y el tiempo. Muy bien, las señoras también. Muy bien, pues nosotros también ayudando lo que podemos, todas las que estamos de cocineras. Aquí somos todos familia, todos amigos, nos llevamos muy bien y ya está. Y ya muy contentos con todo el pueblo y con toda la gente. Y que sean muchos actos como estos. Y que sean muchos como estos y ya está. No pedimos nada más que eso, que estemos como estamos hasta ahora y ya adelante. En total, ¿cuántos cocineros y cocineras estáis? 10. Lo que pasa es que no estamos todos ahora porque dos no han podido venir y porque por la mañana están trabajando y no pueden perder su trabajo. ¿Dónde habéis hecho estas migas? El de Matadero. El de Matadero. Ya lo hacemos allí, lo hemos traído aquí, para que ya repartiré la miga. ¿Cómo están ellos esperando? Y vosotros la verdad que os encanta ver cómo es la... A la juventud disfrutando con su platito de miga, pues... Y cuando llegan a sus casas también digan que ya hemos comido, ya hemos comido el plato de miga. Pues los padres manchos, vamos, qué largo. Y nos vemos por acá y nos preguntan, ¿cuándo vais otra vez? ¿Cuándo vais? Y así siempre estamos. Se muestra mayor recompensa, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. La felicidad de los niños y niñas. De los niños y de la gente mayor también, porque los mayores también nos respetan mucho... Y tienen mucha, está con nosotros. Para los pequeños, para los mayores, para todos los mismos. Para todos, para todos. Bueno, vamos a descubrir estas migas que están aquí medio escondidas. Pues aquí ven ustedes las cuatro sartenes de migas para celebrar, para poder festejar y celebrar el Día de las Bibliotecas. Sí, señor. Yo digo, ¿qué tal se porta? Porque ahí entran, no veas, como entran todos. ¡Dame a mí, dame a mí! A mí se me ha hecho eso, a mí se me ha empezado. Hay que decir a los niños, igual que tienen un plato de migas, también luego es como si fuera un libro, ¿no? Hay que leerlo también, ¿eh? Eso ya yo vamos más despacio, eso. Eso es lo que yo quiero decir, quiero decir. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y gracias por vuestra labor. Bueno, está encantado, ya está, encantado de verlos y de conocerlos y que vuelvan cuando puedan. Ahora nos comeréis un platito de migas. Sí, ahora... Que dicen, por lo menos las de Bolaños tienen fama, las migas de Bolaños. Dicen que esa de unas migas es muy buena. Hay que hacerlas luego, ¿eh? Pues hablamos ahora con los jóvenes para que nos cuente qué tan se lo han pasado en este día de las bibliotecas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido, me ha gustado mucho y los protagonistas han sido muy buenos. ¿Con qué te quedas de esa obra de teatro que has visto? Con que, aunque seamos diferentes, siempre nos tenemos que apoyar. Y allá, para finalizar, unas suculentas migas. ¿Qué tal están las migas? Muy buenas. ¿Están buenas, no? Ahora ya no comeremos en casa, ¿no? No. Pues seguimos hablando para que nos cuenten qué tal se lo están pasando y con lo que os habéis quedado. Con esa obra de teatro, ¿no? Porque la verdad que tenía... Una lección nos ha dado, ¿verdad? Esa lección que nos ha dado la obra de teatro. Pues no, me acuerdo. Pues que si quieres una cosa o a alguien que lo tienes que demostrar, no sé. Y que no hay que tener tanta vergüenza. Porque tenía mucha vergüenza los dos de... ¿Lo estás pensando bien, no? Que es importante, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hola. ¿Os gustan los libros, os gusta la lectura, os gustan las bibliotecas? Depende de qué libro. ¿A ti, por ejemplo, qué tipo de lectura te gusta? A mí los libros de los youtubers. ¿Y a ti? Pues... A mí, según, no sé, a mí de terror, cosas así. ¿Lo estáis pasando de maravilla en este día? Mucho, mucho. ¿Qué es lo que más te está gustando? Eh... El musical. ¿El musical te ha gustado, no? Sí, sí. ¿Por qué te ha gustado? Porque pasan muchas risas. También el humor, siempre tiene que estar muy presente. A mí me ha gustado todo porque ha estado todo muy bien y el teatro ha estado muy chulo. Ahora comeremos las migas, ¿no? Sí, claro. ¿Hay hambre? Sí, mucha. Muy bien, gracias. Y hablamos con dos profesores de dos colegios diferentes, de Bolaños, de Calatrava, qué mejor que finalizarla con estas migas. La verdad que ha merecido la pena venir hasta aquí. La verdad que sí, que ha sido muy interesante. A los chicos les ha gustado mucho la obra porque es una manera de acercarlos a la literatura. Es una versión actual y a ellos les ha gustado mucho y creo que estaba muy bien conseguido el propósito de celebrar el Día de la Biblioteca. Qué mejor que también celebrar el Día de la Biblioteca. Con esta unión está también comida hermandad y esta jornada de convivencia entre los diferentes centros educativos de Bolaños. Sí, la verdad que es una manera de terminar la mañana festiva. A ellos les gusta mucho y es una tradición que está muy bien acabar así el día. Bueno, pues hablamos con otro profesor. Bueno, ¿qué te ha parecido? Hemos hablado también con los chicos en la masa grande y vosotros pues igual. Sí, los chicos ya habéis visto que han salido súper activados, súper enérgicos, con muchas ganas de todo, aparte de comer migas. Pues bueno, no solo sirve la actividad para fomentar el gusto por la lectura, sino también por el teatro y por la gastronomía, como podemos ver, y sobre todo fomentando la convivencia entre los distintos centros. Pero vaya labor y qué trabajazo tienen los jubilados que nos ofrecen estas migas de manera totalmente gratuita y además ellos con un trabajo totalmente desinteresado. Eso hay que alabarlo también. Hay que darle las gracias a la colaboración y al trabajo porque eso requiere para tantos como estamos aquí. Llevan trabajando seguramente desde muy pronto y entonces pues la verdad que se agradece que estén aquí ahora para darnos este tentempié. Es importante que se celebre en Pueblos como Bolaños este Día de las Bibliotecas. Es muy importante, pero además no solo esto, sino que se sigan haciendo actividades pues para fomentar a los chiquillos la motivación y la diversidad de metodología para que así no todos los días sean iguales y sean rutinarios, sino que podamos salir y que podamos ver cosas diferentes porque con eso también se aprende mucho. Pues muchísimas gracias y enhorabuena también al Dicente Centro Educativo de Bolaños. Bueno, gracias. Pues vamos a poner a prueba a estos jóvenes. ¿Qué estamos celebrando hoy? Pues la fiesta de la biblioteca. A ti en concreto. ¿Qué tipo de lectura te gusta, qué tipo de libros te gusta leer? No sé, divertidos. ¿Divertidos? Sí, lo de divertidos. Yo lo de comedia. ¿De comedia? De aventura. De aventura. De aventura. Cada uno su estilo. Bueno, la obra que habéis visto tenía un fin también didáctico, ¿no? Sí. ¿Cuál era? Pues que al final se reconcilian y se casan. Bueno, pero algo nos quería decir también, ¿verdad? No, es que se querían casar casi todos con Blanca y con... ¿cómo se llama? Con Catalina no se quería casar ninguno porque decían que era un ogro. Tú sí lo has aprendido bien. Que respetemos a los demás. Que respetemos a los demás. Sí. Como uno de los muchos valores que tenemos que tener hacia los demás. Y el respeto, ¿verdad? Sí. Eso se ha quedado muy clarito. Sí. Bueno, ¿qué preferís? ¿Un día como hoy o una clase lectiva normal? Un día como hoy. Un día como hoy. Sí. Porque además nos hemos divertido y hemos aprendido. Un día como hoy también. Un día como hoy. Sí, sí. ¿Qué tal están las migas? ¿Ya habéis terminado vosotras? Yo no. No. ¿Pero no has ido? Es que lo dejo en una mesa. Bueno, pues cuando dejen libre la mesa comemos las migas. ¿Qué hay migas para todos? Bueno, pues muchísimas gracias y pasadlo muy bien este día tan importante. ¿Vale? Del día de las bibliotecas. Y no se os olvide que la lectura es muy importante. Vale. Sí. Vale. Ya me he quedado. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube!